Angulo, 10, Junior Sornosa, 11, Brian Cabezas, un punta, el 19, José Angulo. El técnico de Independiente del Valle es el uruguayo Pablo Repeto, este señor. Saluda River que formará así. El arquero Barovero, como siempre el 1, 25, Mercado, 2, Maidana, 3, Álvarez, Valanta, 20, Casco. En la mitad de la cancha estarán con el 18, Mayada, doble 5, 5, Domingo, 23, Poncio. El hacedor del juego es el 22, Andrés D'Alessandro, doble punta, 9, Driuzzi, 19, Iván Alonso. El entrenador, como desde hace ya un largo rato, es el muñeco Marcelo Gallardo. Los relevos del conjunto local, por favor. Pero claro que sí, Augusto Batalla, perdón, de River, primero Batalla, Mamana, Lucho González, Bertolo, Pisculici, Mora y Alario. Vamos con el local, les pido disculpas. Alexi Lemos, Fernando León, Johnny Uchuari, Gabriel Cortés es el número 8, Jackson Pitta, Emiliano Telechea y Miller Castillo. Ahora sí. Nos adherimos al minuto de silencio. No. No. ¿En qué hablas? ¡Ey! 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 ¡No te silencio! ¡Adiós! ¡Paz! ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Sornosa, este sabe Camina Alex Pachuca Sornosa juega otra vez con Dixon Arroyo Núñez Espera Driuzzi Julián Gule Orejuela Va a buscarla José Angule, Álvarez Balanta Insiste José Angule Casco Mina Otra vez para Julián Gule Espera por Núñez Julián Gule Se la obsequia Driuzzi, Mina Junior Sornosa A por Independiente del Valle Sornosa al arco Atento, el arquero de River Repate de media distancia es una buena idea En una cancha como esta Una pelota que es liviana Y que está mojada Le complica a los árboles Este remate Desde Julián Sornosa Va a la posición de Barovero Que contuvo sin problemas Pero repito, es una Es algo como para Para tenerlo en un menú de posibilidades Tanto en Independiente como en River Dixon Arroyo entrega Para José Angulo Sornosa Habilitó a Cabezas Llega a Cabezas El centro pasado Julián Gulo Pega en Casco Y es córner Tiro de esquina Para Independiente del Valle Que estuvo muy Pero muy cerca La pelota le llegó pinchada Julián Gulo Convenía más jugarla al medio Para que le matara la jugada El que llegaba de frente No le pudo dar fuerte El cabezazo Pero fue una excelente llegada Sobre todo por lo que hizo Brian Cabezas Que metió el centro Justo para la llegada De Julián Gulo Perdió la pelota River Es tiempo de Independiente del Valle Primeros minutos en Quito Va Independiente del Valle Sube Mina El centro para Arroyo Un rebote Saca finalmente Poncia El complemento era de Milton Caco Que queda dolorido Atención Otro centro Saca Álvarez Balanta Espera Mayada Con él estaba Cabezas Caiceda Un kick a cargar del fútbol Atención Lo descuidó Mercado La llegada de Cabezas Álvarez Balanta Lateral para Independiente del Valle Sonó la alarma En el área de River Suena en el mismo lugar siempre La espalda de Mercado Allí a buscar la vallala Llega Mercado para marcar Cabezas Piensa Y entrega para Dixon a Roger Sube Núñez Tiene que ir a auxiliarlo Acasco Nada menos que Driuzzi Núñez y el centro ¡Bueno! ¡Mina! De no creer Tuvo el primer Independiente del Valle La pudo hacer descender Termina Se salgó River La jugada fue excepcional Esta es la anterior El centro de Brian Cabeza Ve que llega pinchada Llega sin fuerza Y acá había dos compañeros Para convertir Esta es la segunda La de Pichón Núñez por la derecha Y Mina Que le gana a Mercado Y consigue esa pelota Que superó a Maidana Independiente del Valle Lo atacó por los costados A River Y lo lastimó Lo llevó muy claro ¿Sima? Interesante Que el marcador central Se haya quedado En la jugada No retrocedió Y River Se vio sorprendido Sí Bueno Le molesta El posterior izquierdo A Casco Por ahora Lo están esperando Pregunta aquí Matías Vizcay Por las dudas La entrada en calor Para Emanuel Mamana Aparte llegó De frente a la jugada A Maidana le quedó incómoda La pelota Y yo creo que Mercado No lo esperaba A Mina Fue un interesantísimo Movimiento del equipo Ecuatoriano Salva Álvarez Valanta Poncia Domingo Otra vez con Poncia Se ofrece como pase Driuzzi De Alessandro Con Esa búsqueda De De ganar Las espaldas De los mediocampistas centrales Independiente del Valle Álvarez Valanta Ante el Sornosa Domingo Iván Alonso Descarga bien con Mercado La tiene Río River En quinto Mallada Mercado Espera Nico Domingo Maidana Se va a meter en la cancha Gallardo Si Si Le pide más a Mallada Que vaya Y te iba a decir Que ahí lo deja jugar a River Cruza el medio de la cancha Y va a presionar Y ahí ya le cuesta más Ves Lleva Poncio D'Alessandro Más en el centro Que en otros partidos Mercado Aquí está D'Alessandro Levanta Muy bien Excelente pase Para Driuzzi No la pudo empalmar Era gol de River Un pase de fantasía De Andrés D'Alessandro La pelota cayó justita Para Driuzzi Pero no No pudo pegarle Con certeza Buena llegada de River Sí señor El cambio de frente Para Ayala Controla bien Ayala Pega En cabezas Llegó tarde Mercado Foul Contra Ayala Tiro libre Para Independiente del Valle Le manda dos contra uno A Mercado Esta es la jugada D'Alessandro Buen pase Cosa que tardó Pensó en meter la cabeza O el pie Y cuando se decidió Era tarde Decía que le hacen El 2-1 a Mercado Ahí River necesita Amallada para emparejar Por eso Por eso lo ataca Y lo lastima Por el lado Del ex jugador De Racing Sin estudiantes Sornosa La va a elevar Fueron Nina Y Caiceda Viene del centro Muy buena Arriba Para defender Estaba Driuzzi La Alessandra Lateral Para Independiente del Valle Ayala Caiceda Entregándola Para Dixon Arroyo Núñez Caicedo Orejuela Buen partido Sí señor Transporta Jefferson Orejuela Siempre entretenido Interesante Por lo menos En estos primeros 12 minutos Sornosa Cabezas Orejuela Junior Sornosa Otra vez aparece Libre Para la descarga Arroyo Nina Núñez Quedó desairado Driuzzi Se manda Núñez Se le cruza Álvarez Balanta Adelantó demasiado Núñez Recoge el arquero Baro Vero Va para arriba Con mucha fe Núñez Y no solamente Para acompañar Sino para resolver Su propia jugada Aquí se le va a Driuzzi Driuzzi lo corrió Y después lo soltó Cuando Balanta apareció de frente Y aquí diría un amigo Se emocionó Sí se le fue muy larga La verdad Exactamente se emocionó Pichón Núñez Pelota que viene Para Maidana Pero es como la cuarta vez La para arriba Sí señor Levanta Jonathan Maidana El esfuerzo de Iván Alonso Ascona Salida de Mina Largo envío Para Julián Gulo Tranquilo Baro Vero Si sabes mucho de fútbol Ingresá En Santander Futbolpasión.com Y participá Puedes ganar 30 mil dólares Y si eres cliente Otros 30 mil En acciones del banco Los finalistas Se enfrentarán En la final Que verás aquí En Fox Sports Druzy para River Domingo D'Alessandro Recupera para Independiente del Valle Ayala Álvarez Balanta Lateral para el conjunto Dirigido por Pablo Repeto Ninguno de los dos Le va bien cuando la revolean Porque los centrales Con la pelota de frente Están firmes Tanto los de River Como los de Independiente del Valle El partido es muy parejo Sí señor Muy parejo Ayala Ayala lanzó para Angulo Lo anticipó Maidana Ayala otra vez Domingo Mercado Espera Iván Alonso Lo choca Lo topetea Caicedo López Sanciona la falta Favorable a River El sentivo Gallardo Sí No le gustan Los pelotazos sin sentidos Al técnico de River Como decía el Chavo Repeto Que le presionen el medio Y que salgan rápido Bueno Amarilla para El infractón Sí Caicedo el 4 El primero en Independiente Amarilla fue por la Por la falta o la protesta Para mí por el reclamo Sí Lo segundo Sí es un Yo te dije Lo tenía que hacer por ti Y le echó un jugador A los 20 minutos Iba a decir No se corta un pelo Pero no tiene pelos No Así que no Pero no tiene ningún problema No le timbla el pulso Para sacar la tarjeta Exactamente Estaba buscando un lugar común Y no lo encontraba Mercado Dale Sandro Mallada en retroceso Poncia Se le caen los anillos ¿No? Sí Levanta para Casco Allí va Milton Con el Núñez Álvarez Valanta Poncia Domingo Maidana Mercado Se lo pone Brian Cabezas Otra vez con Maidana Dejó correr para Álvarez Valanta Queda muy largo River Atención Poncia Poncia Arroyo lo toca Foul Tiro libre para River Sí, lo toca Maidana Mercado Mercado La salida El equipo River Platense Maidana Barovero Algún capítulo nuevo Del futuro de Barovero Emiliano Hubo una reunión En las últimas horas Entre su representante Donofrio El presidente de River Patanian Enzo Francescoli Le ofrecen una mejora sustancial En el contrato Depende del arquero Lo ven muy difícil Pero Donofrio Sé que todavía mantiene Ese 5% de esperanza De que se quede ¿Qué es lo que está buscando Con más ahínco River? Emiliano ¿La continuidad de Barovero O un arquero nuevo? La continuidad de Barovero Sin dudas Bueno, si esto Lo sanciona el árbitro En el área Le doy Una Plaqueta Un premio Salida de Mina No vi infracción De Mercado Saca Álvarez Valanta Poncio Álvarez Valanta Casco Iván Alonso Con él está Mina Lo toca Mina El árbitro Está indicando Que es para River Se pone de pie Iván Alonso Lateral En definitiva Que hará Milton Casco Una marca muy Muy disciplinada Alonso Allí va Casco Álvarez Valanta Para mí la falta Contra Alonso Para mí la falta Maidana Otra vez con Álvarez Valanta Presiona José Angul Álvarez Valanta Se la saca de encima Arriba Caicedo Brevia en cabeza Ayala El envío cruzado Y largo La gana muy bien En el anticipo Casco D'Alessandro Iván Alonso Driuzzi D'Alessandro Milton Casco Toma Un par de Movimientos Más Poncio Remate al arco Desde muy lejos Rebotó en Mina Ayala Cabezas No lo toca Mercado Arriba Driuzzi No pudo Sale Núñez Al ataque independiente Del Valle Allí va el entusiasta Pichón Núñez Julián Gula Muy marcado Sornosa Por domingo No puede jugar El 10 Independiente Transporta Orejuela Julián Gula Sube Núñez Sube Núñez El centro Directo para José Angulo Salva Maidana Un poquito más alto El envío Y quedaba libre José Angulo Orejuela Recupera Toca Julián Gulo Para Núñez Lleva Núñez A Chica River Ayala Pierde ante Iván Alonso Se rehace Se rearma Ayala Cabezas El centro Que rebota el mercado Corner Tiro de esquina Para Independiente Del Valle Muy bueno el partido De Cabezas Independiente Del Valle 19 años nada más ¿No? Si señores Muy bueno el partido De Jefferson Orejuela Gran despliegue Y es un equipo Insisto Muy ordenado Mete mucha presión Juega Trata de ponerse en campo Rival El corner Para Independiente Del Valle Arriba van Mina y Caicedo Jugada De estrategia Al centro De Ayala La peina Iván Alonso Y es lateral Para Independiente Del Valle Hizo un milagro Alonso Porque atrás Se incendiaba la casa Si señor Va el pichón Núñez A catapultarla Contra el área mayor De River Si Tiene muy buen juego Por los costados No es una novedad Lo estamos viendo Pero vale la pena Reafirmarlo Y no puede aparecer el 10 Junior Sornosa Porque está Muy ocupado Domingo En el 10 Domingo Es un movimiento Cuando tiene la pelota El rival Se mete entre los centrales Forma una línea De 5 defensores River Sacará para Oviro Cuando vuelve River A Buenos Aires Mañana a la mañana Llegan por la tarde El sábado Con Vélez 16-10 en el Monumental Con el nuestro No, no, no Charter Pelota que va a buscar Ayala Una pizia Decaicido Después hay Infracción Tiro libre Para River Ayala Lo tuvo que cruzar A Camilo Mayada Decai 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 Notable empujón Enpujón Sí River tiene una pelota Quieta Importante Sobre todo con la presencia De Alonso Y de Álvarez Valanta Y Maidana Que van a tomar posiciones Si le pega directamente Al arco de Alessandro Es capaz Tiene talento Tiene categoría No sé Por lo que sé de esto 21 minutos Gran oportunidad Para River Se armó la mini barrera De Independiente del Valle Va a rematar De Alessandro Preocupadísimo A Kona Al arco Dicen por aquí Va a dar la orden Eber López River busca El primer grito En esta serie La orden de López Allí va Adelessandro Al arco Pudo ser Fue el segundo palo Que en una situación Como esta Era La más difícil Pero bueno Adelessandro es capaz De ponerla ya en un ángulo Sí señor Los ángulos Ya lo conocen Adelessandro ¿Tenés algún conocido Que esté por hacer El viaje de Egresados Entonces te recomiendo Upgrade Siempre Up Pelota que va a buscar Mercado Baro Vero No corre riesgo Lateral para Independiente Del Valle Tiene que realizarlo Ayala Estamos para Fox Sports Aquí en Quito Copa Bridge Dos libertadores Octavos de final Encuentro de ida Buen anticipo De Nico Domingo Alonso Foul Up Como metió a Ayala Debería ser amonestado Dos faltas En una Amonestado Caicedo Que fue quien metió a Zamurra Sí Caicedo También Se salvó Caminó por la cornisa Sí por eso reclamaban acá Esa Esa amonestación Quedaron sentidos Alonso y Domingo Y el reclamo De Ayala El reclamo estaba justificado Porque era una segunda Amarilla clarita Sí señor Cobró la primera Al árbitro Eber López Mirá Sí es una falta de amarilla Fue muy fuerte Muy fuerte además Con la pelota lejos No tenía chance de llegar Bueno Amonestan A Zornosa ¿No? Sí Y a D'Alessandro Me parece que también A los dos Amonestados Por hablar D'Alessandro Que estaba hablando Con Caicedo Aquí siguen de cerca Casco Mamana Está con el profe Dolce También a Driuzzi Que lo ven un poco ahogado El tiro libre Lo va a ejecutar Jonathan Maidana Finalmente Domingo Mercado En retroceso Con Maidana Álvarez Balanta Se adelanta El colombiano Driuzzi Sacará Ascona Para Independiente Del Valle River River juega Pasado Mañana En el fútbol Argentino Sí señor No hay tiempo Después le cuento El probable equipo Sí Pero lo que pasa Es que el domingo Como es primero de mayo No hay actividad Y si jugara el lunes Tiene que jugar el miércoles La revancha Con Independiente Del Valle Pega en el talón De Maidana Saca Álvarez Balanta Va a poner un equipo Muy muy de emergencia ¿No? Sí señor Bueno Batalla Carreras Montiel Por lo menos Probó con eso en la semana Vega Olivera El Lucho González Pisculichi Nico Franco En fin Sale Mina Independiente Del Valle Juega por el torneo Tiene postergado El partido Frente a Barcelona Y la semana que viene Por supuesto Miércoles 19-15 En el Monumental Frente a River El saque de costado Que tiene que realizar El pichón Núñez La pide Arroyo La pide Sornosa Aquí está Junior Sornosa Angulo Pierde Y aquí va de contra River con D'Alessandro No pudo Buscarlo Iván Alonso Buen quite Buena salida De Dixon Arroyo En cara a cabezas Firme mercado Llega Poncia A engancharlo Al jugador de Independiente El árbitro dice que no Lateral para River Los dos volantes centrales Independiente del Valle Se reparten la marca De D'Alessandro Cuando va Sobre la izquierda Allí lo espera Dixon Arroyo Que fue quien Lo presionó Y le sacó la pelota Reci muy bien Ahí están los de Sornosa y D'Alessandro Uno Dos Las dos amonestaciones La jugada anterior Se manda Yala Sornosa Quedó golpeado Sí, 17 Angulo Julio Sí, Julio Chocó con Casco Está cerca Poncia Y el árbitro Queda termina Va a realizar Una suelta No neutral Y mientras tanto Todos los suplentes De River A excepción Del arquero Por lo que veo No, todos Absolutamente todos Hacer la entrada en calor También batalla Retrocede Arroyo Mina Orejuela Mina Caicedo Aquí está Dixon Arroyo Ahora cambiaron Los cinco ¿Ves? Orejuela fue a la derecha Y Arroyo a la izquierda Caicedo Sornosa Levanta para Cabezas Ganó en velocidad Cabezas Muy fuerte el centro Llega el auxilio De Núñez Sornosa otra vez De largo Poncia Sornosa apareció En el partido Arroyo La pelota está llorando La primera La de Brian Cabezas Esta Le da el pase Con ventaja Con efecto La pelota Le vuelve para que le pegue Y no le pegó el arco Metió un centro Muy pasado Recomenzó la jugada Pichón Y después armó Todo Sornosa Es muy peligroso Llega con mucha gente Independiente del valle A veces no dan abasto Ni Poncio Ni Domingo Como para controlarlos Porque además se mueven Tienen mucho movimiento No solamente son rápidos Sino que No dan referencia Pelota que va a buscar Arriba José Angulo Saca Mercado Da Alessandra Domingo Mallada La aguanta Iván Alonso Mercado Allí va Driuzzi Con el Núñez Coloca bien el cuerpo Sebastián Driuzzi Allí va Coma Wynn Espera Alonso Viene el centro Caicedo Sale Arroyo Cabezas La velocidad de Cabezas Espera firme Mercado Cabezas Cambia de rumbo Ayala Buscándolo A José Angulo Y allí va Cabezas Le gana otra vez A Mercado Álvarez Balanta La deja salir Le saca de meta Para River No hay solución Para contener a Cabezas No, no No, acá Se le fue muy larga La pelota La perdió él Pero el toque De José Angulo Del punta Es el toque de alguien Que juega muy bien Y Gallardo Que se vuelve loco Con mallada Mete indicación Que vaya Que juegue Que lo ayude También a Mercado Está perdiendo El mano a mano Mercado Lo que pasa es que Si pones dos Para marcar a uno Te quedas sin referencia Del costado derecho Para atacar Hace mucho tiempo Que River no ataca Dicho sea de paso Porque hace mucho tiempo Que no tiene posesión Vuelvo a lo anterior El chavo José Angulo Es jugador de selección De Ecuador Exactamente Salida de Caicedo Angulo Con Arturo Mina Y Ascona Gustavo Pelota que viene Para Cabezas Otra vez lo pierde Mercado Allí va Cabezas Llega Ayala Toca con lo justo Abajo Y recupera Para River Enmayada Sale D'Alessandro Iván Alonso Aquí está Retrasado el Uruguayo Poncio Sube Casco Por el sector izquierdo D'Alessandro Lo ubica Hamilton Casco Lo espera Juli Angulo Poncio D'Alessandro Poncio Atesora el balón River Veremos si llega A molestar Al arquero Ascona Mercado La pide de Alessandro Mercado Prefiere jugar con Alonso Detaco para Mallada Cubre Caicedo Y esto Es lateral para River Acusa un golpe de Mallada Caicedo Le duele Creo que está en la cancha Por esas cosas de la vida ¿No? Sí señor Ahí está La controla No se ve Pelota que viene Para Alonso La trata de aguantar La saca Arroyo Mercado Cabezas Espera Arroyo La pierde Recupera Mallada Toca para D'Alessandro Muy largo Para Mallada Un pase imposible Sacará Ascona Falla en eso En el juego En el circuito A River le cuesta Llegar Como llega Independiente Del Valle Un juego asociado Largo envío De Ascona Arriba José Angule Pelota para River En un lateral Que hará Mercado Está claro que Gallardo No está conforme Con el rendimiento Del equipo Sabe Gustavo Chavo que Está muy seguido Mirando a los suplentes ¿Qué son? Que son los siguientes Batalla Mamana Lucho González Bertolo Piculichi Mora y Alario Mercado Buscándolo Alonso Le gana Yala Toca Orejuela Recupera Domingo Mercado Allí va Driuzzi Núñez Busca apoyo En el arquero Ascona Ascona Llega Badriuzzi Lateral para River El problema Que tiene Gallardo Me parece Es que De todos esos Que nombraste Quiero saco A Mora Y Alario El resto No le da garantías De un rendimiento Parejo Arranca Adresandro Lo busca Driuzzi Tiene el gol Sale el arquero Ascona Salvó Lo toca Driuzzi Veremos Que le termina El árbitro Lo llevó Por el impulso Me parece No hubo Mala intención De Driuzzi Va a ser Alessandro Van Driuzzi Y el arquero Llega primero Realmente Ascona El pie derecho De Driuzzi Toca la frente De Ascona Quedó muy dolorido También el delantero De River Si los dos Por eso hay atención médica Para el arquero Y para Seba Driuzzi Mientras Repeto También manda A calentar A todos los suplentes Independiente del Valle Aquí se acerca Mallada Para tomar un poco de agua Esta otra vez Llega al arquero Claramente primero Con el botín derecho Y mientras tanto Aquí Chavo Charla Gallardo Y Matías Vizcaiz Ayudante El problema es en Muslo ¿no? Yo creo que Con la rodilla Para evitar Cualquier decisión Del árbitro Driuzzi se queda Un rato No tiene nada El que peor La pasó Fascona Ya está Sale Driuzzi Va a volver Fascona recibió Un golpe en la frente Sí En una pelota En la que llegó Claramente primero Y sacará el arquero Escona Arturo Mina Esto sigue Cero a cero Estamos en Quito Por Fox Sports Octavo de final De la Copa Bridgestone Libertadores Núñez Núñez Tal cual Y Druzzi falló en ambas Lateral de mercado Arriba gana Caiceda Poncia Álvarez Balanta Presiona José Angulo No llega Alessandro Saca Mina Orejuela No puede Domingo Sornosa Elige a Cabezas Centro El gol es esto Centro Y Mercado Salvó a River Tiro de esquina Para Independiente Del Valle La clave es Cabezas Primero Sornosa Que supera a Domingo Después Cabezas No tira un buen centro Y por eso River Puede evitar La caída de su arco Ya van varias veces Que Independiente Del Valle Se acerca Hasta Donde está Barovero Y no convierte A los grandes Cuando tenés la chance Tenés que hacerle los goles El córner Para Independiente Del Valle Va Mina Imponente salto También De José Angulo Se salvó River El salto Impresionante Cabezas o no Saltó Y le ganó Le sacó medio cuerpo A tres sobras de River Y adelante Saltó Mina Tiene muy buen juego aéreo Sí señor A tenerlo en cuenta Independiente del Valle Saca Barovero 0 a 0 Independiente del Valle River Octavo de final De la Copa Bridgestone Libertadores El torneo más prestigioso A nivel continental Emiliano Que se cuenta por allí Bueno El Gallardo Sigue con dudas Fastidioso Le pide a Mercado Que esté con cabezas Que ayude Mayada Y que la tenga más Alessandro Que piense En aprieto Caicedo Veremos cómo resuelve Sacó el chutazo Buscando la orejuela José Angulo Volvía Posesión de adelanto Tiro libre Tiro libre Le corresponde a River Se va Con Brian Cabezas Por el otro lado Estaba mejor ubicado Y habilitado Julio Angulo No, no estaba habilitado ¿Quién es el asistente Número 2? El asistente 2 Es Guillerme Díaz Camilo Salida de Barovero Maidana Domingo Espera De Alessandro Va para Andrés La obsequia Pelota para Orejuela Espera Sornosa Deja correr Julio Angulo Núñez Álvarez Balanta Lateral para Independiente Del Valle Lo era el pichón Núñez Lleva Orejuela Espera Dixon Arroyo Largo envío de Orejuela Para Julio Angulo Que no llegará nunca Saque de meta Para River Lo hará para Overo 35 ya 0 a 0 Pocos sofocones Para River Buenas chances Generadas Por D'Alessandro Y después A tener en cuenta A Brian Cabezas Esa es su velocidad Cuando se conecta Con Sornosa Que es un gran pasador Barovero A buscar la Driuzzi Núñez Tocó Poncio Saca Casco A buscar la Mina Saca Mina Con una acrobacia El arquero le dice Dame un golpe de cabeza cortito Y ya la tengo yo Eso es lo más difícil Dale Sandro Poncio Se ofrece como pase Camilo Mallada Otra vez con Poncio La cuida River Casco Nico Domingo Milton Casco Poncio Driuzzi Lo tiene Adalessandro Libre Prefiere primero Prefiere primero Con Mallada Así va Mallada Driuzzi Driuzzi al arco Buen intento Buena maniobra Buen intento Mal remate Cuando Alonso sale De la Troya Cuando se va a los costados Que se mete Driuzzi Que ha tenido un par de oportunidades Que no supo resolver Aquí Pegó muy de abajo Y la pelota Se levantó demasiado Pero su buen intento River no había Pateado al arco Desde media distancia En todo el primer tiempo Ayala buscándolo A José Angulo Álvarez Balanta Milton Casco Pelota para Barrovero Levanta Barrovero Allí va Iván Alonso Con Caicedo Mallada No pueden jugar con D'Alessandro Poncio Driuzzi D'Alessandro no Mina Ayala La busca José Angulo Saca Maidana Orejuela Transporta Orejuela Vuelve Mallada Marcando Quita limpiamente Driuzzi Muy bueno el partido de Driuzzi Se manda Driuzzi Se cae solito D'Alessandro Libre Poncio Aquí domina Poncio Iván Alonso Llega Mallada Puede ser Desde atrás Cabezas Tomaron el control De Mallada Había quedado bien En buena posición Sacará Ascona 0 a 0 Nos aproximamos Al final De la primera parte Sacó Ascona Buscándolo A un adversario Que es Álvarez Balanta Pechito Para Poncio Domingo Mercado Nico Nico Domingo Iván Alonso Iván Alonso Con real peligro Con real peligro Pero lo hizo Merodeándolo A River Y River Trata Por ahora Infructuosamente De dar una buena Compañía De Alessandro La mejor parece ser La de Poncio Pero no siempre A la pelota Que vayan Hasta el golpe Con el brazo De Alonso Cada falta Ascona Arriba Brian Cabeza Con el mercado El saque de costado Le corresponde Al equipo de Gallardo Lo hará Gabriel Mercado Espera Iván Alonso También Mallada Por la misma Banda Mercado Buscándolo Alonso La puntea Caicedo El lateral Para River Lo va a realizar Gabriel Mercado Estoy pensando Que puede hacer Gallardo Para modificar O para darle a River Un revulsivo Una buena compañía A D'Alessandro Álvarez Balanta Buscándolo A Milton Casco Le queda Pichón Núñez Salió muy lejos Casco Recupera Domingo Pelota para Driuzzi Encara Driuzzi Se la va a jugar Caicedo Junior Sornosa Lejó por el camino Patadón de Domingo Esto es para Amarilla Emiliano Si señor Otro amonestado En River Que te digo Se salvó de la roja Nico Domingo D'Alessandro El anterior Si claro La Amarilla es Un obsequio Buen precio Porque Sornosa Lo supera Lo supera Y lo deja en el suelo Entonces cuando Sornosa Pasa Es un golpe Artero Con la pelota Absolutamente Fuera de De su alcance Era para Roja Era clarita Una roja Clarita Falta ahora de mercado Contra allá Latero libre Para Independiente Del Valle Además innecesario Como si hubiese Algún foul necesario Pero yo te puedo entender Cuando tomes la camiseta Que se te va Aquí estaban todos los demás Esperándolo de frente A Sornosa Había mucho por hacer todavía Mucho por discutir Orejuela Caicedo José Angulo La descarga con Sornosa Saca Mercado Poncio Iván Alonso Se equivocó de camino Robó Orejuela Mina Alonso Sornosa Domingo Mercado Mallada Falta Vía de Ayala Deja seguir el juez Lleva a D'Alessandro Descargó con Casco Espera Poncio Aquí está Leo Poncio Lapiz de D'Alessandro Sube Mallada Poncio con Driuzzi Poncio otra vez Avanza River en Quito Maidana Mercado Lo compromete Cabezas Roba José Angulo Escapa Angulo De Maidana Recupera Álvarez Balanta al árbitro Vuelve Atrás no Sale Álvarez Balanta Zafor River Debería haberlo hecho Porque Una de las razones Por las cuales Angulo No llega Es que Maidana Por el camino Lo hiere Se salvó River Domingo Iván Alonso Otra vez para Nico Domingo Tiro directamente Afuera Lateral Para Independiente Del Valle Está claro Cuando se equivocó Angulo También José Va para Julio Angulo José Sornosa Otra vez para José Angulo Que no llegará Sale River Por intermedio De Milton Casco Que termina ya el primer tiempo Pedirá Gallardo Y todo River Si a los 45 Uno más El cambio de frente Para Mallada Muy largo el envío De Poncio Fatigado River En el final del primer tiempo Ayala Bastante bien los entradas De River Con Con los centros De la izquierda Que tiró Para ahí en cabezas Sí señor Dixon Arroyo Orejuela Avanza Jefferson Deja correr Juliangulo Se manda Núñez Marca Casco Silencio Piadoso Para este centro Del pichón Un tiro al pichón Claro La bronca De respeto No tienen centros A los reporteros gráficos También está alterado Gallardo Lateral Que va a realizar Gabriel Mercado 0 a 0 Estamos por Fox Sports Primer tiempo En Quito Falta leve De Ayala Exageró la caída Alonso Tiro libre para River Va a concluir La primera parte En el estadio Olímpico Atahualpa Largo envío Para Driuzzi De Maidana Atrapa el arquero Ascona La última Para Independiente Del Valle La perdió Juliangulo Se termina La primera parte En Quito Independiente Del Valle Es decir